Retomamos las informaciones y pasamos a hablar acerca de la administradora de subsidios sociales que anunció este miércoles el cambio de tarjetas de banda por tarjetas con chip para los beneficiarios y beneficiarias del programa Súperate para así fortalecer el proceso de transacción de los usuarios. Queremos informarles que desde la administradora de subsidios sociales Aves estamos anunciando el cambio de tarjetas de banda por tarjeta con chip para los participantes del programa Súperate. Este cambio responde a una modernización que fortalecerá las transacciones de los participantes. Anunciamos a toda la población del programa Súperate que iniciaremos el cambio con 90 mil participantes que estarán recibiendo su nueva tarjeta con chip personalizada. En la provincia de Santo Domingo en operativos programados cuyas fechas serán anunciadas próximamente y este plan seguirá expandiéndose a nivel nacional hasta completar el millón 550 mil tarjetavientes del programa Súperate. A futuro, en una segunda etapa, esta nueva tarjeta permitirá a los participantes transar en farmacias y para el uso de pago del transporte público. Queremos reiterar que con este cambio se busca modernizar y fortalecer el uso del subsidio de manera que las y los beneficiarios disfruten de todas las facilidades que les trae el gobierno dominicano. Gracias.